Un total de 28 millones de soles se invertirían en obras para el sector agricultura en la región Lambayeque, así lo anunció el viceministro de Agricultura y Riego, Jorge Luis Montenegro Chavesta, en una reunión sostenida con el gobernador de esta región, Anselmo Lozano Centurión. El presupuesto será destinado para 11 obras que son parte de la reconstrucción con cambios y que serían ejecutadas por la Gerencia Regional de Agricultura y el PEOT, una vez que la propuesta presentada por el gobierno regional para ser unidad ejecutora ante el Ministerio de Agricultura y la autoridad para la reconstrucción con cambios sea aprobada. Es así que el compromiso del señor gobernador para que más o menos el 31 de mayo ya tengamos los 11 expedientes por un monto estimado de 28 millones totalmente concretados. ¿Qué obras se han realizado? Tenemos varias, tenemos el canal alimentador, tenemos la bocatoma, la bocatoma que es importante en el caso del Valle de la Diche, por ejemplo, es la bocatoma de Prada, tenemos la bocatoma de Huaca de la Cruz, Huaca de la Cruz es una obra importante en el Valle de la Diche, tenemos el dren 1.400, tenemos la recreación del drenaje de nique de reservor en Inajones, tenemos el canal alimentador de Inajones, tenemos la recreación de la bocatoma Zapatero en el caso de Olmos y entre otros más, es un total de 28 millones para 11 proyectos, como repito que ya han sido comprometidos por el gobernador y por el gobierno personal a traer al señor gobernador en serio.